Señor, ¿la importancia de esta mesa de trabajo que usted preside? Bueno, este es el Consejo de Seguridad Ciudadana, que se reúne periódicamente cada un mes aproximadamente para analizar cuáles son los problemas que hoy día tenemos en Osorno, en la comuna de Osorno, que tienen relación con la seguridad. Nos preocupamos de las cámaras de vigilancia, de la instalación de alarmas comunitarias, de los temas de seguridad en los barrios, en los colegios y en todas partes. La verdad es que nos sentimos muy contentos por el trabajo que se ha hecho en nuestros últimos meses y bueno, renovando el compromiso para poder seguir trabajando con la misma fuerza y seguir ayudando en este proceso de tener una ciudad muy tranquila. No sé si fue la sensación de nosotros, pero parece que el trabajo está bien hecho, recibió incluso, no felicitaciones directas, pero en parte es parte de la gestión que ha realizado usted, ha sido muy bien evaluada por la ciudadanía y justamente por los representantes de esto. Bueno, yo creo que el esfuerzo se ha hecho. Ahora es la ciudadanía la que tiene que ir evaluando si efectivamente siente que hemos estado bien y efectivos en lo que estamos haciendo, porque podemos hacer muchos esfuerzos, porque si no somos eficaces, eso no tiene mucho sentido. Pero yo creo y siento que lo estamos haciendo bien, por lo tanto, vamos a continuar con esta misma línea, poniéndole mucho empeño y mucha dedicación para que estas cosas resulten. Usted cuando asumió tenía un plan estratégico, ¿siente que ha ido cumpliendo este plan a medida que se ha cumplido? No, sin lugar a duda. Hemos avanzado una enormidad, hemos trabajado, hemos logrado que era lo más complicado, tener una ciudad limpia, tener una ciudad ordenada, con áreas verdes como corresponde, hemos logrado hacer todo el tema de la seguridad, avanzar mucho y los proyectos que tenemos emblemáticos están todos caminando en buena línea para tener una pronta concreción.